El reencuentro de Cuauhtémoc Cárdenas con su pasado y su presente se plasma en el texto por una democracia progresista. Acompaña al líder moral de la izquierda a la presentación de su libro este miércoles 3 de agosto a las 12 del día en la Sala Cuicacali de la Guamistapalapa. Presentan la maestra Erika Granados Aguilar y la doctora Tatiana Pérez Ramírez en el marco de la décima Feria del Libro Universitario. Invita la Coordinación de Ciencia Política y el Área de Estado y Movimientos Sociales. ¡Gracias!